Para muchos, la situación que vive el Deportivo Zaprisa no es algo reciente. El hecho de no querer admitir abiertamente que estamos en una crisis nos imposibilita, digamos, empezar a buscar las soluciones. Si usted no admite que estamos en una crisis, entonces el aparato gerencial no va a tomar decisiones porque es una justa circunstancial, pero sí lo estamos. Hoy lo de Zaprisa es una crisis, sí, es una crisis que cuesta ver al Zaprisa, sí, cuesta. Por eso es que la gente o el mismo Zaprisa se molesta tan rápido en menos de tres meses de ver una institución tan grande en estas circunstancias. Que hoy nos están costando, digamos, prácticamente estar fuera de este torneo. Pero no solamente estar fuera, es estar fuera con un equipo desmotivado, con una institución desmotivada, con una afición muy desmotivada. Tal vez tiene un panorama claro de cómo vamos a competir de cara a las circunstancias actuales. Entonces, para mí sí eso es más difícil. Consultamos con exjugadores del Deportivo Zaprisa y estos son algunos de los motivos por los cuales consideran que Zaprisa vive un momento como este. Planificación. La planificación ha sido el talón de Aquiles del Zaprisa en todo y la falta de experiencia en dejarse aconsejar. Yo creo que hace unos días le decía quién fue el que le dio la inducción a Catalina para que conociera nuestro país, para que lo guiara, para que le dijera cuál era nuestra idiosincrasia, a qué significaba, llegaba también al Zaprisa. Entonces, todas esas cosas se pagan a veces y se pagan caros porque dejas de planificar y dejas de ver lo que tenés a mano. A mí me parece, y no de ahora, que el tema de Catalina, no por ser él en sí, sino por la figura, creo que no es lo correcto. Zaprisa nunca ha puesto el poder deportivo en manos de una sola persona. Yo creo que por ahí ha sido un problema y tal vez yo creo que el otro factor es no adaptarse a una nueva realidad. Seguir queriendo competir como competíamos hace 20 años, hace 10 años, cuando las condiciones son diferentes. Economía. Hay otros capitales, digamos, poderosos, no es como Zaprisa, que antes era el que mayor dinero manejaba para contratarse junto con la liga, ahora eso ha cambiado. Hay otros equipos como San Carlos, como Herediano, que tienen capitales igual o mayores que el de Zaprisa para contratar. Y ni hablar del tema de la liga, que tiene una situación, digamos, coyuntural en los últimos años, donde el dinero no ha sido problema. Liga menor. La gestión que se ha hecho en ligas menores ha sido caótica. El hecho de que Zaprisa tenga una de las ligas menores más grandes del país y que no tenga esa afluencia de jugadores a menudo es algo que también han dejado de hacer. Era muy difícil que jugadores de ediciones menores con proyección y con oportunidad de Zaprisa se fueran a otros equipos. Eso ahora ha venido pasando. O sea, ¿por qué? Otra cosa, porque nosotros tenemos un bache generacional entre los 22 y los 35 años. Nuestros líderes, o sea, estar en ser líderes casi siempre se llega con cierta edad, pero después te vuelve para atrás y dice, Sí, se está yendo, digamos, al menos lo que yo viví, se está yendo Coronado, se está yendo Enrique Díaz, se está yendo Adonis Hilario, pero viene Ronald González, viene Loni, viene Roy Mayer, y después venían Gabriel Padilla, venía Randalazo Feifa, venían Los Drummond, venía Brais, venía la serie de líderes. Es hora, usted no lo ve. Hoy se está pidiendo otra vez que se venga Calvo, que se vengan los Oviedo, que se regrese tal. Esa no es la línea del Zapriza. La línea del Zapriza tiene que ser potencializar muchísimo más su liga menor, comenzar a trabajar más, son muy responsables con la parte financiera. Pues si usted es muy responsable con la parte financiera, también tiene que hacerlo con la parte de liga menor, en tratar de que ese talento tenga muchísimo más cosas para poder salir. ¡Gracias! ¡Gracias!